Este ordenador se ha quedado así, lleno de mierda y se ha roto y todo por el puto sistema actualmente que hay en youtube de los comentarios de los que te obliga a poner google plus de los cojones así se queda el ordenador, lleno de mierda Dolce, Dolce, mira lleno de mierda se queda ¡Muy buenas enanus! ¿Qué pasa chaval? ¿Qué tal? Vamos a matar zombies Yo creo que es larga porque son 10 oleadas Aquí estamos a través de nuevo un killing floor Vamos a jugar A ver que sale de aquí Muérete Al uno por un lado Venga, yo me quedo este pasito que viene aquí lleno de bichos Vamos a matar Cabrón, gordo, muere Deja que se acerque el hombre Que si no fallamos Voy y piña para ti Uuuh Que loco Lo que ha liado Me ha dado una vuelta por aquí a ver que hay Eres un asesino en potencia Toma Corriendo a la tienda Mmmmm Venita por mi Vamos a por ella, le dice que esta abierta Vamos No se a que se refiere, pero seguro que es sexo Eh, que coño Pero me esta estafando la pelota esta o que? Es aqui dentro, es aqui dentro ¿Es esto? Esto es, la tienda Si Pero si no esta la chica, me ha estafado Hija de puta Está la tía abierta Yo me esperaba a la mujer ahí abierta Pero será agua, verdad? Bueno, pues nada Nos... Llevaremos lo que podamos Me llevo un rifle de palanca aqui Winchester de toda la vida Mira, gasolina, esto que? Que? No, no le dispare que eso prende fuego Bueno, pues ya 3, 2, 1 Nooo En la luz tengo miedo Vente aqui, tu por ahi y yo por ahi Yo creo que ahí no puedes salir por otro lado Uy, que de gente Por aqui vienen tambien unos cuantos eh Fuera cabeza Fuera cabeza Fuera cabeza Madre mía que de cabeza se estoy sacando Madre mía Ya lo aprovecho y recargo Fuera arrastrado Ay no, no quiero escribir Quiero recargar Bueno, ya viene un cohete pa'ca Toma Toma Un Kiko pa' ti cohetes Toma hombre, pa' ti y otro Kiko Toma, toma por culo, vuela, vuela Te ayudo, por aqui no hay nadie eh No, por aqui ya estoy Jeje, me ayudan Quedan dos ahi Uno que ando andará Y queda uno Pues muy bien Seguro que es una guarra esta invisible Que te amargan la puta vida Hostia, esta puerta se puede cerrar Joder, pues la voy a soldar luego Mírala, mírala Pero no guarra Es un guarro Toma Ah, lo he reventado la cabeza Pues venga, corren a la tienda Estan todos muertos Es hora de ir de compras Mmmmm Voy a por ti, guarrilla ¿Qué? ¿Donde coño? Es aquí Que cosas mas raras, tío, de tienda Pero... pero ¿y este mapa? Me pincho, me pincho ¿De mierda? ¿Y es raro? En fin Que cosas mas raras se pasan aquí Uah, esto es... Uah A poner un revólver a los Walking Dead, venga Voy a matar el revólver Nunca lo he usado, mira Oye, allí tengo un... Pedazo de pipa Uy, coño Joder, que susto... ¡Já va a pegar gilipollas este! Vamos ahí, escopeten Oye, ¿tenes un gemelo? Un hermano gemelo o qué? ¡Hostia, este! Jajaja ¡Si ha pasado a mi! Tu... Se lo has sacado la 1 Que susto me has dado, digo Nunca pasa aquí Vale, vale, joder Estas gilipollas del super like este Hostia, que viene, quita el gilipollas Like Super like este, como os llame Vamos ahí, loco Toma, gordo Vamos, venid a mí Hostia, toma, ya que Le he metido bien con la escopeta ahí Tomala Ya está para ti Y ahora recargamos Hostia, que te han dejado fuera, te han dejado fuera, loco Pero estoy muy mal o qué Bueno, hay unos pichillos y tal Pero han cerrado el gilipollas, mira, le estás soldando Todo el rato Me la pela Uh, chillona Toma, a tomar por culo Guarda ¿Con la que está la bala? O con la pipa ¡Entras tuyo, entras tuyo! Cállate, cállate, no chilles Joder, me quedas ¡Ay, olulúe! ¡Guau, guau, guau, si es que se me junta teclado con ratón y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ven, que te drogo ¡Drogame, drogame, pinchame un poco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Están todos muertos! ¡Dabute! ¡Vámonos! ¡Las más grandes y bonitas! ¡Sí! ¡Vamos, golfa! ¡Aquí esto! ¡Golfa! ¡Esto es la tienda! ¡Es estoraje! Vale, pues nos pillamos esto, esto, esto y esto Y para la siguiente a ver si no da para esto Yo tengo ya el revólver a co... Voy a ir con el revólver en esta ronda solo Venga Porque me siento... Me siento clean is good He dicho revólver Ahí te he visto Que, por cierto, no se llama super like Se llama super killer, ¿sabes? Estoy ciego Es verdad, tío Yo también había lio lo del like, tío Que no cierres, tronco Que... Dios, que te saco la puta cabeza Que te reviento Que no cierres, que los quiero matar a todos ¡Buah! ¡El tío va sin balas! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Ay! Sin munición, recarga, recarga ¡Ay! Se ha dicho que iba a jugar con la... Con esta ¡No! ¡Alarga! ¡Alarga! ¡Vamos, manarla! ¡Ah! ¡Vamos, bicharraco! ¡Maldre mía! ¡Maldre mía! ¡El level later! ¡El level later! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco revólver! Pero el revólver tiene un retroceso brutal, eh Las cosas como son Quedan tres Solo, joder Mira, aquí hay uno tocho Mira, aquí hay uno, porra Una siremita a tomar por culo Fuera Venga, con mi rifle de palanca Con ese, o con este Mira, mira, mira los bichos que vienen por ahí Toma una G Toma una G, cabrones Vamos a aprovechar el recargo, gaypad Toma, sierras Toma por culo Eh, ¿qué haces tú? Mira, mira, estaba ya encima de mí Me han presentado el papo en la cara, la guarra Muy de abacalao Lo han notado Eh, otra Que no le pongáis el tocho en la cara, por favor Dios, respetadme, respetadme, guarra Bueno, cambiamos ya la orquilería pesada Vamos, loco Que masacre estoy haciendo Parece, parece que estoy pegando tirones del ratón así En plan de Vi, 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 vi Pero no, 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 eh O sea, es el retroceso de este, de este juego Que es un retroceso brutal ¿A que sí? Sí, mira como los mato a todos Los retrocedo a todos Los retrocedo a la frente Retrocedo a la frente hasta el culo Ay, mira, munición Vamos ¿Ve a comprarmela? Vale Ahora sí que sí, loco Bueno, ya llevas la doce, ¿no? Sí Eh, loco, mira, por loco por aquí Previvo fumar, eh Previvo fumar Previvo fumar Mis cojones No, yo creo que... Venga, loco Empezamos otra vez Uy Vamos, metralleten Escopete del metralleten Mira ese que viene Que viene, que viene, que viene Toma por culo En la cheta Toma ahí Que no me pongas el chocho a la cara, tío Es que me siento muy mal cuando me ha chido esto ¿Esta no se puede cerrar? Claro, tío Porque huelen mal Es que no se lavan las guarras ¡Ay, ay! Que tengo aquí un gordo echándome la raba ¡Uy, que viene, bien! Bueno, 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 bueno Vamos a respetarnos ya Me estoy pegando Sí, sí, hay que respetar un poco aquí, eh Hija de puta No me chilles en el oído Ahí, saltas eso Venga, toma Toma Vamos, vamos 24 quedan Oh ¿Dónde estás? Mira, otro, otro Ven aquí, hija de puta ¡Ay, que se me comen! Toma A la parla Que te quites ya Muerte, muerte Muerte Joder, que momento de detención Y de sexo Me hago la leche, me he enterrado yo aquí Me han violado y todo Menos mal que no pasará Este ordenador ha visto Mira ¡Ay, no se me ha ido, Mario! Si no le ha dado, loco Os lo explico a vosotros, amiguitos Mirad, este ordenador se ha quedado así Lleno de mierda y se ha roto y todo Por el puto sistema actualmente que hay en YouTube De los comentarios De los que te obliga a poner Google Plus De los cojones Así se queda el ordenador Lleno de mierda Dolce, Dolce, mira Lleno de mierda se queda ¿El soporte se puede cerrar? Si, se puede cerrar, Dios Vamos a tener un cerrado en un mes ¡Vamos, loco! Dios ¿Otro, otro? ¡Uf! Ahí viene Estoy riendo ¡Uf! ¡Qué daf, cabrón! Dios ¡Gobete ahí de la polla! ¡Oh, intentan abrir aquí! Dios, que viene el gordo ¡Pero está lleno de arriba! ¡Todo escupiendo! ¡Uf! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Toma, que dicho! ¡Muere! 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 ¡Está chillando la cara! ¡Está chillando la cara! ¡No! ¡Está detrás de la puerta, perra! ¡Está chillando! ¡Mira como le rajo, eh! ¡Uy, mira! ¡Me abrió la puerta! ¡Qué bien, muchas gracias! Yo digo lo mismo Lo haré si saludas a Youtube Si no, no... No, no, tenés que saludar a mis amiguitos, tío Los amiguitos de Nanus comunus Si no, nada. ¡Hola, YouTube! ¡Te protegeré! ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Denzo invisible! ¡Y detrás tuyo, el gordo! Siempre me pasa lo mismo, me quedo ahí con una bala, tío Uy, llevo el barret, el tío Llevo un barret, el cabrón Por eso quiere que le protejamos Pues no puedo ir para mucho menos Eh, Nanus, justo por esta puerta que he sellado Va a venir Dios sabe qué Así que no te veas muy lejos ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agastando aquí, tío! ¡Que te mueras! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Pres were nearly able a calla mía! ¡Bien cuagadrón! ¡Han abierto! ¡Han abierto! ¡La VEDA! A ver todo, todo, todo A ver todo, todo, todo A ver todo, a ver todo A ver todo, a ver todo A ver todo, a ver todo Eh, ya te he dicho que por aquí va a entrar todo lo gordo Todo lo gordo Ven ahí, hijoputa Eh, visibles no Uy, ha salido volando Ha salido volando ¿Quién ha salido volando? ¿Quién ha salido volando? La bruja, tío Claro, la pego, escopete Escopete, escopete ahí En serio, todo acaba volando Me quedan 24 23, 22, 21, 20 Venga ¿Tienes armas ya, guarra? Espérate, hemos terminado Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Madre mía, los compañeros Cometan también, ¿no? Por ahí Madre mía, tienen que estar ganándolo todos Los tienen todos ellos, míralo Ya está Con lo mejor Con lo mejor, pues vamos para allá Oye, enanus No me pinches, ja, brujo Estoy todo derogado ya, tío Quiero derogar gente Bebes bichos ahora Por tu puta culpa En 5 segundos Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hostia, le he pegado una invisible Sin saber que estaba ahí Que tontería más grande Casi en la pared A ver Tres 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 Madre mía, madre mía O sea, hay gente que tiene pistolas y han traedoras por ahí, ¿no? Pero si no han que no veas Mira, estamos aquí dándolo todo Jajaja Aquí el trío dinámico Lyric ¡Que no me chilles, cogechame! ¡Hija de puta! Cambio más de arma ¿Qué pasa? ¿Quieres tú, guarra? Madre mía, madre mía ¡Que masacre! ¡Esto es criminal! Toma Tu puta Toma, loco Me voy a pinchar Me voy a pinchar, me voy a drogar un poco yo solo, que lo he edito. Eres un adicto. Quita, denme yo. Por tu culpa, cabrón. ¿Dónde están? Esto es al cuchillo. Quedan dos, quedan dos. ¡Tú, ahí! Le porta la cabeza. ¿Siete metros? ¿Arriba? Ay, qué locura más tonta. ¿Cuántos estamos ya? ¿Seis o qué? ¿Uno, dos, tres? Los seis que se pueden, tío. Somos seis amiguitos y un destino. Jaja, insultos. ¡Vamos! ¡Ay, yo! Esto no quiere drogas, no quiere drogas. No quieren, ¿no? No, no quiere, no quiere. Es que la peña no se quiere drogar, tío. Eres un camello de mierda, pero te digas aquí a drogarme. Yo no sé. Pero lo sé, probablemente. Quita en el medio. Que no te mosquees, que te mueras, coño. Ahí estamos. ¡Fuego en toda la cara! ¡Fuego en toda la cara! ¡Fuego en toda la cara! ¡Vamos! ¡Fuego en toda la cara! Vamos, uno, dos, tres... ¡Más! ¡Cuatro! ¡Vamos, loco! ¡Tras balas como el hijo de puta! hay que ir de pegote porque... vamos, vamos para atrás bueno, toma, jooligan voy a saber como voy a ir a la granada para que volváis ahora tengo que venir y ayudaros, no me pasa nada no me pasa nada, yo os ayudo madre, madre uuuh, que de bichos, que de bichos claro, claro, dice que tiene que ir a ayudarme pero si no, ¿dónde estáis vosotros? yo estoy aquí con... con Cermegas ah, pues yo que sé yo dejé a un gordo que le rindo y hemos acabado es que la última oportunidad ya este es el Patriar es el Papa, que viene el Papa que viene el Papa, que viene el Papa que viene el Papa, que viene el Papa, que viene el Papa que viene el Papa, que viene el Papa, que viene el Papa que viene el Papa, que viene el Papa ya estamos con el Papa mira el rapero, el rapero, se va a enfadar el rapero, toma el rapero, tiene un pasado un pasado oscuro a ver, compro todo como siempre, ya sabéis lo enseño por si acaso esto repone toda la munición y es do�or y como ya es la última pues, vamos a hacer el surdas de dinero tutututututututututututututututututututututututututu o sea, hay tantos feudales que no podréis sólo ese bolsilloасс llovs No, no, nadie quiere drogas Nadie necesita drogas Pero, pero dejadme drogar Oh, mira el papa Con un gusano en la pancha Vamos a por el patrí ¿Dónde está el patrí? Con el patrí saco esto ¿Dónde está el patrí? Ay, el papa Joder, el Sermegas lleva un lanzapepos, tío, ese está muy loco Ay, el papa Tomad, cabrones Vamos a cerrar la puerta Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde está el papa? Eh, por detrás es mío Por detrás, tú ya te ocurre y vamos para allá Cierto por detrás ¿No? ¿Sí? El papa para allá ¡Mira el mío, mira el mío! Para allá, para allá ¡Mueve el cerdo, muere el cerdo, muere el cerdo! ¡Mueve el cerdo! El papa, que le tira daño al papa Vamos papa hijo de puta, iremos a los papa y todo Y Itzer, que has la matado, si señor Vamos a las hijo de puta El super papa, como a mearle el dinero al papa Pues nada mi Wittes, hasta aquí otro video De este juegazo No muy bueno gráficamente, pero es adictivo a más no poder Uh, mira me veo los huevecillos Huevote, es el último plano Bueno chaval Y por supuesto Dale un like Siempre un like Así que nada, en Anus espero volver a verte en este juego Claro que si compañero, nos vemos en el próximo Adios Chao